Esta vencida porque la del almacén me quiso cargar Y este remedio sin receta tiene olor a choripán Esta vencida porque dice 2002 y ya es el 2006 Esta vez yo la voy a denunciar Parece que cerraron a las dos Y yo que vengo de constitución Y dice esta hoja de aquí que abren a las tres Esta vez la chabona se escapó